Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella, así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te rota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía Y me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa Y este va, mija, y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, un puro eslabón armado No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, ay ya le gusto y a mí me gusta Música Música